La primavera, los cambios, los terremotos, estos que vienen de todo un poquito, ¿sí? Entonces, más precisamente, con el tema de la primavera, el tema de la alimentación en primavera, o qué pasa en primavera, ustedes ya lo saben perfectamente, todos los cambios que hay en primavera, así como decir que un día hace calor, otro día hace frío, un día llueve, otro día tormenta. Entonces, nuestro cuerpo y la naturaleza reaccionan de la misma manera, ustedes mismos lo ven en la calle. En la calle ahí ven árboles que llorecen, árboles que se machitan, árboles que se caen, pero sobre todo la primavera es salir, fuera, exterior, es florecer. Y nuestro cuerpo, con la primavera o con los ciclos naturales, o con los ciclos de la naturaleza, hace lo mismo. Nosotros, en la temporada pasada, en el invierno, estuvimos un poco más recogidos, lo que se pudo, ¿sí? Toda nuestra alimentación fue más contractiva, ¿sí? Y ahora viene una alimentación como más liberal, una alimentación como la naturaleza, se mueva. Si hace frío, volvemos a irnos a la alimentación contractiva, o más recogido, nos quedamos más dentro. Hace calor, no vamos a la calle. Llueve, volvemos otra vez. Hace calor, vamos otra vez a la calle. Y nuestra alimentación va cambiando también con esos ciclos. Simplemente de que no nos damos cuenta, lo hacemos tan naturalmente, que lo hacemos sin pensar. Pero tenemos que saber, por ejemplo, en primavera, según la medicina tradicional china, la macrobiótica, hay ciclos como especiales. Es un ciclo como especial. ¿Especial para quién y para qué? Porque en la primavera, el ciclo que se maneja es el ciclo de la madera, de la madera para la medicina tradicional china. ¿Y qué órganos afecta la madera en la medicina tradicional china? Los órganos son el hígado y la vesícula. Es decir, dos órganos en las cuales nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, más el hígado que la vesícula, la vesícula casi nada, pero el hígado tiene muchísimas funciones en nuestro organismo. Simplemente que conocemos las que más se habla, las que más se ve, las que más se escucha, y las que más se oye a nivel de vecindario, de primos, tíos, sobrinos y demás. El hígado, dentro de lo que es la medicina normal, tiene más de 200 funciones que se están estudiando, y sobre todo ahora mismo que está de moda estudiar, hacer muchos trabajos de investigación. Ahora mismo se dice que tiene casi 200 funciones, pero se está investigando para ver si hay más funciones que dependen de nuestro sistema hepático y guiar. Más hígado que vesícula guiar. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? La primavera con la madera, con el hígado y todas estas cosas. Y la nutrición, sobre todo, ¿no? La nutrición. ¿Cómo nos afecta esto? La primavera al hígado. Bueno, normalmente, ahora, cuando empieza a hacer calor y empieza a cambiar la temperatura, empezamos nosotros, ¿cómo? Naturalmente, sin que nadie nos diga nada, a lo mejor, si hace más calor, bebemos más agua. ¿Y eso qué nos produce? Produce que eliminamos más. Cambiamos la alimentación. Si hace mucho calor, hacemos un cambio radical. Es decir, que si a lo mejor la semana pasada venías comiendo comidas más elaboradas, más cocinadas o más calientes, de repente te vienen dos semanas de calor y dices, bueno, ahora me voy a comer una ensalada. Y estas dos semanas me las paso a ensalada. Te distraes más, que no te quieres sentar a cocinar o estar en la cocina ahí dándole vuelta a la cuchara o colocándola a Thermomix o lo que sea. Entonces, ¿qué produce todo eso? Ese cambio, ¿sí? De la que venías con la alimentación un poco más contractiva, más densa, a un cambio de alimentación más natural, más de hoja verde, más de hoja que está en contacto con la tierra. ¿Qué produce eso en nuestro hígado? ¿Qué produce? Una desintoxicación, una detoxificación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el invierno, nosotros nos alimentamos y le damos a nuestro organismo un poco más de trabajo. Porque las comidas, los nutrientes son más pesados, ¿sí? Comemos comida más pesada. Y le damos a nuestro cuerpo un poco más de trabajo. Cuando llegamos a esta temporada, que las comidas empiezan a cambiar, nuestro organismo nos empieza a agradecer, a aplaudir. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar bastante menos, pero va a eliminar bastante más. Esta semana, sin ir más lejos, ayer, tuve una persona, un cliente, ¿sí? En terapias, en osteopatía, que tuvo tres días de dolor de cabeza continuo. Pero no un dolor de cabeza, eso es que no lo aguanto, sino un dolor de cabeza raro. Raro, así, raro. Que no sabía explicarme cómo sucedió. ¿Qué pasó para que le duela la cabeza? Entonces le pregunté yo, la primera pregunta que le hizo cuando me dijo lo del dolor de cabeza es, ¿cómo fue tu alimentación estos días pasados? ¿Qué cambió tanto el clima? Y me comentó que, así, sin quererlo, había empezado a comer ensaladas, ensaladas, sobre todo ensaladas de hoja verde ácida, ¿sí? Que es lo que el hígado necesita para desintoxicarse. ¿Sí? Todos los berros, las acelgas, las escarolas, las lechugas escarolas, ¿sí? Empezó a comer mucha fresa, la fresa es súper desintoxicante, porque también es ácida, en el tema de las frutas, hizo como un plan, así, de alimentación, bastante más raro de lo que venía haciendo, pero no lo hizo queriendo, lo hizo así, porque el clima cambió, el calor llegó, y ella cambió su alimentación sin beberlo. Entonces, ¿qué pasó? El cuerpo empezó a eliminar, porque tras la pregunta de si había cambiado su nutrición, yo le pregunté si había cambiado también las cantidades de veces que iba al baño, y me dijo que sí, me dijo que parecía que se estaba regulando, que ella notaba que iba más, pero no es que se está regulando, sino que está eliminando. En el momento que haces un cambio, así, un poco radical, un poco fuerte de alimentación, ¿sí? Yo no te pido que me creas lo que yo te digo, simplemente, si lo querés experimentar por ti mismo, ahí está. El hecho de haber cambiado estos días, de repente, así, calor, de 18 a 19, 20, y demás, haber cambiado la alimentación sin darte cuenta, sin que nadie te diga nada, y después, ¿qué pasó? Pasaron dos semanas, ¿sí? Donde esta persona empezó a tener, así, como esa sensación un poco rara. Y yo le pregunté, ¿dónde le doy a la cabeza? ¿Por qué? Porque el hígado y la vesícula biliar tienen dolores de cabeza muy característicos. Laterales. Latero, superior, ¿sí? Es esta parte que está aquí y todo esto aquí, así, toda esta zona. Es hígado, vesícula biliar. La vesícula biliar, a veces, no siempre, cuando está disfuncionando, es decir, cuando no funciona bien, da dolor de cabeza, pero muy particular, porque lo da aquí, aquí debajo. Occipital, para ustedes, para mí es izquierda, ¿ok? Occipital, izquierda. Esta zona se pone bastante dolorosa, bastante más pesada que esta otra, haciendo la comparación siempre. Pero, si el dolor de cabeza es desde la mandíbula, arrancando desde aquí, toda esta zona, costado de los ojos, de aquí, pega la vuelta, prácticamente por occipital, y hace esto aquí, no frontal, ¿sí? No frontal. Suele, suele, a veces, haber como una, una presión en los ojos, o los ojos se suelen poner un poquito más rojos. Y también, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no sucede eso? El hígado, para nosotros, para nuestro cuerpo, orgánicamente, cumple la función de administrar la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el hígado? Detiene la sangre de la cabeza, ¿sí? No, no es que manda sangre a cada rato, no. Detiene esa emisión de sangre, ¿sí? ¿Para qué? Para que no haya más toxicidad en la cabeza, ¿sí? Al no haber más toxicidad, te quedan los ojos rojos, ¿sí? O se te enrojecen un poquito los ojos, no es que se te queden rojos huevos, sino que lo blanco se te hace más rojo, y el dolor de la cabeza es ahí, está ahí y no sabes qué hacer. Particularmente, ustedes saben que yo, de medicación, no les voy a decir que se la tomen, particularmente, no me fío de que en esos momentos puedan tomarse o quieran tomarse una medicación, ¿por qué? Porque si ustedes el hígado se está desintoxicando o detoxificando y ustedes le colocan un medicamento, lo toxic, alimentan al hígado. Es decir, lo van a toxificar más, se van a envenenar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi cliente, ¿sí? Tuvo una detoxificación sin querer, sin darse cuenta, solo por el hecho de cambiar su alimentación porque cambió el clima, ¿sí? Y tuvo esa reacción del cuerpo que es súper común, pero súper común. Y lo peor ahí es embarrarla con la medicina. ¡Ay, me doy la cabeza! Me tomo un anti-inflamatorio. ¡Ay, me doy la cabeza! Un paracetamol o lo que sea porque no me aguanto una pequeña molestia en la cabeza o un dolor ahí que no va a pasar a más. Beber mucha agua, seguir comiendo de la misma manera todo lo verde, todo lo que está más cerca a la tierra, lo más pegado, los brotes, las raíces, bueno, todo lo que sea verde, todo lo que tenga magnesio, ¿sí? Los frutos secos, beber mucho, mucha, mucha, mucha agua, ¿sí? y después eliminar, eliminar sobre todo las comidas muy, muy preparadas. Si hace frío otra vez, tratar de mantener esa dieta, es decir, tratar de mantener esos hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque no podemos ir saltando de un lado al otro, porque sí que va a haber más reflejo por parte hepático, biliar, si yo voy saltando como la naturaleza salta. Si me vienen tres días de frío y yo vuelvo otra vez a hacer esas sopas, esos guisos y demás, cuando haga calor otra vez, tres semanas de calor, voy a volver a cambiar. ¿Y qué también incorporamos? Que bueno, puede ser natural también, ¿no? Las bebidas alcohólicas frías, la cerveza, una cerveza fresquita cuando hace calor, bien, una cerveza bien, tres cervezas fresquitas cuando hace calor, bueno, bueno, vamos a ver, seis cervezas fresquitas cuando hace calor, bueno, ya empezamos a hablar en otros temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso que vas acumulando lo vas a largar y cuando lo largues no lo vas a eliminar con rosas y con fuegos artificiales, el cuerpo lo va a eliminar de la manera que peor te gusta, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que ahora mismo en primavera con los cambios que vas a tener climáticos, ¿sí? La mejor alimentación que puedas hacer de cara a un verano y vos un invierno, ¿sí? Es acercarte a la naturaleza todo lo que se pueda, ¿sí? Con brotes, con raíces, con hojas verdes, con diferentes verduras de diferentes colores. sobre todo, ahora mismo, lo que quizás tu cuerpo no te lo pide, pero es lo mejor que le puedes dar, son todo lo que es más ácido, lo que es lo que no es tan dulce, ¿sí? Lo que tiene sabor raro ni dulce ni salado, ¿sí? O todas las hojas verdes que no sean demasiado sabrosas, te diré. Luego, la alcachofa también, la alcachofa es un detoxificador hepático, ¿sí? Es muy bueno para detoxificar el hígado y todo lo que son los pepinos, el ajo, la cebolla, que ya eso lo ocupas normalmente en tu cocina. Luego, todo lo que son las plantas, perdón, las aromáticas, las aromáticas lo que ocupas en tu cocina, el perejil, el orégano, el jengibre, si ocupas cúrcuma, todo eso te va a ayudar a que si haces una comida, por ejemplo, al horno, con un toque de horno o con un toque de sartén tipo wok, te va a ayudar a que esa fase de invierno a primavera y de primavera a verano, donde tendrás a comer todo más fresco, todo más natural, mucho más natural todavía, no sea tan agresiva, no tenga esos toques como lo que comenté recién, que tu cabeza te duela, que te duela toda la parte derecha, que estés ahí con el hombro derecho otra vez, que estés ahí con la cadera derecha, que estés con la rodilla derecha, todo el lado hepático que te empiece otra vez a dar síntomas. ¿Por qué? Porque puede que hayas pasado muy fuerte una detoxificación o una detox, una detox, como se dice, y el hígado te esté dando reflejos, ¿sí? Se esté reflejando, ¿por qué? Porque está eliminando toxinas, eliminamos siempre todo el año, pero cuando haces esos cambios en la nutrición, eliminás bastante más, ¿ok? Entonces, si van a actuar de forma natural porque hace calor voy a cambiar mi alimentación, trata de no ser tan extremo, ¿vale? Trata, si hace demasiado calor, 30 a 35 grados, obviamente que no te queda más, ¿sí? Pero, en lo posible, no hagas esos cambios tan drásticos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo después va a empezar a eliminar y empieza a eliminar, tú no te das cuenta y, bueno, sí, un día fui más al baño, otro día estuve un poco más incómodo, es que eso te está pasando porque es algo, un proceso natural. Y lo peor que puedes hacer ahí es tomarte una medicina cuando tu cuerpo te está diciendo esperar que yo me tengo que liberar de ciertas cosas, sacar, ¿vale? Y también, no te preocupes y es lo último y ya terminamos, si estás más irritable, si estás con menos paciencia, si estás con mucha más rabia, mucho es el tiempo, es la temporada de la madera, es la temporada del hígado, el hígado se tiene que desintoxicar, si se lo permitís, y es el momento donde todo sale hasta la emoción, la emoción del hígado, la emoción del hígado es la ira, la rabia, la impotencia, ¿sí? Entonces, ten en cuenta, si quieres, obviamente, estos pequeños consejos y si tienes más dudas, ya lo sabés, me puedes preguntar, mandar un audio para que no esté ahí una hora escribiendo y yo te puedo contestar todo lo que yo pueda encantado.